Tener hijos no es un paseo en el parque, pero si pensabas que tu infancia no fue perfecta, espérate hasta enterarte de algunas de las cosas que ocurren en el reino animal. Desde madres que incitan a la violencia entre hermanos, hasta tácticas de abandono furtivas e incluso mamás hambrientas que se comen su propio engendro para el almuerzo. Aquí están los peores padres animales que existen en todo el mundo. Cucos Los cucos son algunas de las malas madres más infames de todo el reino animal. Para estas aves, el estrés de la crianza es demasiado para asumir. Entonces, para evitar todas esas molestias, abandonan a sus hijos incluso antes de que nazcan. Cuando está lista para poner un huevo, una hembra de cucos se abalanzará sobre el nido desatendido de una especie más pequeña. Luego se comerá uno de los huevos que se han puesto allí y pondrá uno de los suyos en su lugar. Este comportamiento se conoce como parasitismo de cría, y es una táctica muy astuta. Al dejar su propio huevo en otro nido de pájaros, mamá Cuco transfiere la responsabilidad de criar a sus crías a otra madre desprevenida, y se desahoga en el proceso, liberándose para ir y vivir la vida como un pájaro soltero y sexy de nuevo. Desafortunadamente para sus víctimas, el polluelo de Cuco no es una adición bienvenida en ningún nido. De hecho, este polluelo impostor generalmente nace antes y crece más rápido que la cría real de la otra ave, lo que obliga a los polluelos más pequeños a salir del nido donde es probable que mueran. A veces las aves objetivos se revelan. Los padres que habitan el nido pueden acosar a la mamá Cuco para evitar que deje caer su huevo. Alternativamente incluso podrían empujar los huevos de Cuco antes de que eclosionen o abandonar el nido por completo. Pero la mayoría de las aves, la madre se sale con la suya con su malvado plan sin ser detectada, dejando a su víctima con otra boca grande y codiciosa que alimentar. Vaya, la naturaleza realmente es dura a veces. Escarabajo aterrador Para estas criaturas tan pequeñas, los escarabajos enterradores tienen algunas tácticas maternas temibles. Fieles a su nombre, estos insectos negros y anaranjados en peligro de extinción entierran los cadáveres de pequeños vertebrados como pájaros y ratones como fuente de alimento para sus larvas. Una vez que las larvas se eclosionan dentro de su nuevo y carnoso hogar, mamá regurgita la carne predigerida para alimentar a sus hijos. Pero hay un pequeño problema. Rara vez hay suficiente carne para todos. Siempre tienen hambre. Las larvas de escarabajo enterrador molestan en busca de comida tocando la boca de sus padres con sus piernas. Pero hay una regla crucial que deben recordar. Molesta demasiado a mamá y alízate para pagar el precio máximo. Verás, los escarabajos enterradores ocasionalmente castigan a los jóvenes que piden comida, comiéndose a los que más los molestan. Según una investigación de la Universidad de Edimburgo, este comportamiento de crianza despiadado alienta a las larvas a suplicar más honestamente de acuerdo con el hambre que tienen, en lugar de tratar de superar a sus hermanos molestando constantemente por más. La amenaza de ser devorado también le permite a la madre escarabajo mantener cierto control sobre la forma en que alimenta a sus crías peleonas. ¿Lo crees? Al igual que otros mamíferos y aves, los escarabajos enterradores parecen favorecer a las crías mayores porque tienen más posibilidad de crecer y sobrevivir para procrear. Entonces, si eres un bebé escarabajo que valora su vida, no vale la pena molestar a mamá a menos que tengas mucha hambre. A diferencia del escarabajo enterrador mamá, me encanta que me molesten. ¿Cuál es la mejor manera de molestarme? Al presionar los botones de me gusta y suscribirse y hacer sonar el ícono de la campana. ¡Dah! No recibirás un sabroso refrigerio a cambio, pero lo que obtendrás es una gran cantidad de contenido increíble directamente en tu caja de suscripción. Entonces, ¿qué esperas? Tiburones Los tiburones a menudo tienen una mala reputación como nada más que psicópatas asesinos sedientos de sangre y sus hábitos de crianza no hacen mucho para mejorarla. De hecho, las mamás tiburones son notoriamente malas en la crianza de los hijos, incluso antes de dar a luz. Verás, algunos tiburones nacen vivos con placentas, un poco como los mamíferos, pero otros tienen bebés vivos sin un órgano para alimentar a los fetos en desarrollo. Entonces, te preguntarás, ¿cómo obtienen sus nutrientes? Pues comiéndose a sus propios hermanos. Estos tiburones comienzan su vida al despertarse dentro de una cueva diminuta y de tono negro poblada por sus hermanos y hermanas que se parecen a ellos. Pero pocos saben que este autor es a punto de convertirse en la próxima arena de los juegos del hambre. Puede haber hasta 20 huevos comenzando en dos úteros, y cada uno eclosionará y vivirá pacíficamente dentro de su madre, hasta que les crecen las mandíbulas afiladas y sientan que sus diminutos vientres retumban. De los 20 bebés que nacen, solo uno de cada útero sobrevivirá para nacer en el mundo, lo que probablemente explica por qué los tiburones adultos tienen tal chip en el hombro. Es bastante difícil imaginar cómo se sentiría tener 20 juegos de mandíbulas frenéticas dentro de ti a la vez, pero es seguro decir que probablemente no sea agradable. Claro, las mamás tiburones no van por ahí fumando y bebiendo mientras están embarazadas, pero ciertamente merecen puntos negativos por ser padres que albergan un terrible combate a muerte dentro de su propio útero. Demonios de Tasmania Tu idea de los demonios de Tasmania probablemente esté fuertemente influenciada por los dibujos animados, absolutamente rudos de Looney Tunes, pero estos marsupiales carnívoros son aún más duros en la vida real. Para empezar, tienen la mordedura de mamífero más fuerte del mundo libra por libra. Pero también está la cuestión de cómo crían a sus hijos. Para prepararlos para una vida como una de las crías más temibles de la Tierra, lo primero que experimentan es un combate a muerte al estilo Thunderdome, en el que menos de uno de cada diez sobrevivirá. Verás, mamá demonio de Tasmania dará a luz 50 bebés pequeños a la vez, llamados Joey's. Pero hay un gran problema, solo tiene cuatro tetinas para todos. Desafortunadamente, la frase compartir es cuidar no significa nada para un demonio de Tasmania. Entonces, las reglas son simples. Quien quiera llegar primero a las boquillas de alimentación de mamá y agarrarse con fuerza, gana. Solo los más fuertes sobreviven, mientras que los 46 cachorros restantes mueren de hambre antes incluso de tener una oportunidad justa de vivir. Parece que no hay una razón lógica por la que esto suceda. En cambio, la madre naturaleza permite que el demonio de Tasmania dé luz a 50 cachorros y luego deje que el 92% de ellos muera de inmediato por el simple hecho de enseñarles que compartir es para perdedores. Focas Pía Las crías de la foca Pía son increíblemente lindas, y te complacerá saber que las mamás de estas focas aman a estos cachorros peludos tanto como tú, solo por un total de aproximadamente 12 días. Durante este periodo, las mamás de las focas Pía alimentan a sus bebés sin parar y ni siquiera se toman un descanso para llenar sus propios estómagos. Debido a que los cachorros nacen sin grasa, la leche materna tiene un 50% de grasa, lo que permite que los recién nacidos de 9 kg aumenten 2 kg por día. Pero una vez que se detiene este intenso periodo de alimentación, también lo hace el vínculo madre-hijo. Después de 12 días, la foca hembra demacrada decide que es hora de salir rápidamente, dejando que su bebé se las arregle solo. Pero a diferencia de otras especies con periodos de destete tan abruptos, las crías no están lo suficientemente preparadas para vivir por sí mismas. En cambio, se quedan varados en el hielo durante el próximo mes y medio sin absolutamente ningún alimento ni protección. Durante este tiempo, los cachorros perderán la mitad de su peso corporal sin ningún recurso para reponerlo. Finalmente, cuando tienen alrededor de 8 semanas, pueden nadar y están listos para comenzar a buscar su propia comida. Pero hasta que llegue ese día, deben soportar un periodo peligroso de posible agotamiento, ser perseguidos por depredadores o ahogarse en medio del deshielo. A fin de cuentas, no es de extrañar que al menos el 30% de todas las crías mueran durante su primer año de vida. Estamos hablando de paternidad ausente. Wow, se está poniendo intenso aquí arriba. Si tuvieras que ser criado por uno de los malos padres que hemos visto hasta ahora, ¿cuál elegirías? Déjame saberlo en los comentarios de abajo. Te lo advierto, solo se pondrá peor de aquí en adelante. Hormigas Drácula La palabra Drácula por sí sola debería ser suficiente para decirte que aquí no hay mucho vínculo entre madre e hijo, pero nada puede prepararte para la difícil situación de la joven hormiga Drácula. Aunque estos pequeños insectos tienen las mandíbulas animales más rápidas de toda la naturaleza, irónicamente carecen de la capacidad de masticar alimentos sólidos. Por lo tanto, las hormigas obreras de la colonia dependen de otra fuente para su nutrición, sus propias larvas. Para saciarse recolectan las larvas más gordas, las abren y beben su sangre, que luego rejurgitan para la reina. Este comportamiento sediento de sangre se conoce como alimentación de hemolinfa larvaria. Todo me suena bastante triste, pero te sorprenderás al saber que en realidad podría ser mucho peor. El tipo de canibalismo de esta hormiga se clasifica como no destructivo, lo que significa que, si bien las larvas se comen parcialmente, en realidad sobreviven hasta la edad adulta. Algunas personas dicen que han quedado con cicatrices emocionales de su crianza, pero en el caso de la hormiga Drácula, supongo que estas cicatrices se manifiestan de una manera mucho más permanente. Cangrejo rojo de la isla de Navidad Cada año, entre octubre y diciembre, 50 millones de cangrejos rojos de la isla de Navidad migran desde sus hogares en la jungla hacia la costa para devorar sus huevos en el mar en un evento espectacular. Después de que los cangrejos se aparean, las hembras ponen alrededor de 100.000 huevos cada una. Solo pueden desobar huevos una vez al mes con las mareas y una fase especial de la luna. Con condiciones tan específicas requeridas para su nacimiento, pensarías que los bebés resultantes serían totalmente sagrados o algo así, pero estarías equivocado. Las crías de cangrejos recién desobadas van a la deriva en el mar durante el primer mes de su vida, y si tienen la suerte, las corrientes las traen de regreso a la isla de Navidad. Pero si algunos de los cangrejos en desobe deciden migrar tarde con el objetivo de la misma marea un mes después, puede ocurrir una situación notablemente extraña. Las hembras de cangrejo preñadas que bajan a la costa para devorar al mismo tiempo que las crías de cangrejo del mes pasado pueden encontrarse con una alfombra roja viviente que regresa del agua y regresa a la jungla. Es de esperar que las mujeres embarazadas se detengan y utilicen sus instintos maternos para ayudar a los bebés recién nacidos a encontrar el camino a casa de forma segura. Pero en lugar de eso, hacen esto. Sí, esa mamá cangrejo se está metiendo en la boca a pequeños bebés rojos crujientes. No es raro que los cangrejos expectantes se detengan y se den un festín con los bebés recién nacidos si les apetece un bocadillo. Peor aún, también se sabe que las madres cangrejos se comen a sus propias crías si tienen suficiente hambre. Un estudio realizado en 2007 incluso encontró que había poca diferencia entre los cangrejos que no habían llevado huevos, clasificados como cangrejos no ovijeros, y cangrejos ovijeros, que habían llevado huevos recientemente cuando trataban de comerse a sus propias crías. Wow, supongo que hay un mundo en el que los cangrejos se comen a los cangrejos. Hamsters Si pensabas que estas mascotas populares no eran más que pequeñas bolas de pelusas inocentes, piénsalo de nuevo. Ver a tu hamster hembra mimar una camada de lindos bebés rosados puede ser un momento emocionante. Pero no te sorprendas si revises la jaula un día para encontrar a algunos, sino a todos los bebés desaparecidos. ¿A dónde van? Pues al estómago de mamá hamster. Y tampoco de una manera extraña, como un embarazo inverso literalmente se los come. Es una idea horrible, pero los hamsters son bastante conocidos por ingerir sus propias crías. Hay opiniones encontradas sobre lo que podría motivarlos a cometer un crimen tan atroz contra los hamsters. Algunos creen que se debe a que las madres están desnutridas después de dar a luz y necesitan nutrientes adicionales. Otros teorizan que los bebés se comen para que la mamá no tenga que cuidar un número tan grande de niños, considerando que cada camada puede contener hasta 20 cachorros. Sin embargo, en términos generales, si un hamster está abrumado por el estrés y siente que cuidar a sus propias crías es más de lo que puede manejar, entonces puede elegir la salida más fácil y comérselos. Parece un gran salto, pero quién sabe qué sucede dentro de estos diminutos cerebros. Si eres un orgulloso dueño de un hamster y tu hamster queda preñado, es importante que intentes mantener un ambiente tranquilo y libre de estrés. Asegúrate de que también coma suficiente para que no empiece a ver a sus propios hijos como un potencial bocadillo de medianoche. Koalas Lamento decir que probablemente estoy a punto de arruinar la imagen cursi que probablemente tienes del koala. Un bebé koala recién nacido llamado Joey parece una pequeña gomita rosa. No tiene pelo, es ciego, no tiene orejas y no mide más de 2 centímetros de largo. Confiando en su sentido del olfato, tacto y fuertes extremidades anteriores, el bebé se abre camino desde el canal de parto hasta la bolsa sin ayuda, donde se adhiere al pezón de su madre. Luego permanece allí durante 6 a 7 meses hasta que desarrolla orejas, pelaje y abre los ojos. Pero luego alrededor de las 22 semanas los koalas bebés cambian la leche por un nuevo alimento llamado pap. Te preguntarás, ¿qué es pap? Bueno, es caca. Y no cualquier caca vieja, caca especialmente hecha cremosa y extra húmeda. Esta caca especializada le permite a la madre transmitir a su cría los microorganismos presentes en su propio sistema digestivo, que son esenciales para la digestión de las hojas de eucalipto que eventualmente se convertirán en la fuente principal de la dieta de cualquier koala. Al principio el bebé se asoma por la abertura de la bolsa en el abdomen de la madre para alimentarse de la papilla, y luego emerge gradualmente para acostarse sobre el vientre de la madre para alimentarse a medida que crece. Una vez que el bebé koala tiene la edad suficiente para montarse en la espalda de su madre, finalmente puede graduarse y comer hojas frescas. Apuesto que es un alivio. Me imagino que se vuelve agotador que le sirvan el mismo sándwich de caca para el almuerzo cada día. Águilas negras Cualquier madre con más de un hijo sabe lo agotador que puede ser cuando los hermanos se pelean constantemente. A veces es mejor dejar que se desgasten entre sí, pero la mayoría de las mamás saben cuándo es el momento de intervenir y terminar las cosas, a menos que seas un águila negra, claro. Para estas magníficas aves rapaces que se elevan sobre los bosques en las regiones montañosas del sudeste asiático tropical y subtropical y el sudeste de China, mantenerse al margen parece ser el camino a seguir. De hecho, si estalla una pelea en el nido entre los dos polluelos, mamá generalmente se sentará y verá cómo suceden los asientos de la primera fila. Por lo general, la pelea de plumas solo termina cuando el polluelo más fuerte termina matando al hermano menor. Lo mínimo que esperarías en estas situaciones es que la mamá águila regaña a su hijo por asesinar literalmente a su hermano menor, pero no. En muchos casos, la madre y el sobreviviente se comerán los restos de las crías asesinadas en celebración. Escucha, estoy totalmente a favor de enseñarle a los niños importantes lecciones de vida, pero seguramente hay una mejor manera de aprender sobre la supervivencia del más apto. Hipopótamos Aunque los hipopótamos pueden ser criaturas temibles, en realidad son padres bastante decentes. Ah, la mayor parte del tiempo. Las hembras hipopótamo dan a luz una vez cada dos años, generalmente a una sola cría. Como era de esperarse, las mamás suelen ser bastante protectoras con sus crías, a pesar de que los bebés de un hipopótamo pueden nadar de inmediato y pueden pesar entre 24 y 54 kilogramos, que es aproximadamente el peso de un perro adulto grande. Poco después del nacimiento, la madre y su bebé se unen a otros para protegerse contra depredadores como cocodrilos, leones y hienas. Pero a veces la verdadera amenaza se encuentra un poco más cerca de casa. Aunque es impactante, se han registrado varios casos de machos dominantes en el grupo que atacan y matan a terneros de hipopótamos machos más jóvenes que consideran una amenaza para su dominio. Esta impresionante fotografía capturada por el fotógrafo de vida silvestre, Adrian Hershey, en 2019, muestra el momento en el que uno agresivo agarró un hipopótamo recién nacido con sus mandíbulas aplastantes. A veces varios miembros de la manada se agrupan en un ternero mientras la madre no tiene más remedio que ver cómo se desarrolla el horror. Hasta ahora la investigación sobre por qué los hipopótamos a veces se rebelan contra sus propias crías, poco después de ser introducidos a la manada es limitada, porque estas criaturas agresivas son difíciles de estudiar de cerca. Sin embargo, algunos teorizan que los hipopótamos machos son particularmente conscientes de la superpoblación y la presión que ejerce sobre cada estación seca a medida que la cantidad de agua disminuye en el pozo de agua. Resulta que estos mamíferos semiacuáticos se toman muy en serio el dicho, una boca menos que alimentar. Caballos Las hembras o yeguas tienen un periodo de gestación de al menos 340 días, lo que para cualquier persona que haya estado embarazada antes suena como un tiempo terriblemente largo. Es de esperar que una yegua lo tome con calma hasta que finalmente llegue su preciosa cría, pero en realidad pasa el tiempo de una manera muy diferente. En el mundo en que una yegua queda preñada, se marcha inmediatamente y se involucra en... una actividad juguetona con todos los sementales de la manada. Ahora, sé que esto no tiene mucho sentido desde una perspectiva evolutiva. Después de todo, ella ya está preñada, pero estas yeguas juguetonas en realidad tienen un motivo oculto para toda su confraternización. Verás, los machos son animales notoriamente orgullosos. Odian la competencia, así que, si se encuentran con un potro que no es de ellos, por lo general lo matan a patadas, pero trazan la línea al matar a su propio hijo. No son monstruos totales. Por lo tanto, el objetivo de la yegua preñada es aparearse con todos los sementales de la manada para que sea imposible para él determinar si un potro es suyo o no, lo que significa que probablemente no lo patearán hasta la muerte. Pero estas mamás astutas también tienen un plan de respaldo si no pueden tachar a todos los hombres de su lista de tareas pendientes. Simplemente abortarán el embarazo ellas mismas. Los científicos no están exactamente seguros de cómo ocurre esto, pero se cree que es el resultado de un proceso químico natural dentro de la yegua si se siente que el potro estaría en peligro por los machos agresivos que luchan por el dominio. Ahora hay algo en lo que pensar la próxima vez que pases por un campo de caballos pasando pacíficamente. Hormigas rojas. Si pensabas que las hormigas de Drácula tuvieran un comienzo brutal en la vida, espera hasta que escuches sobre las hormigas rojas. De hecho, las hormigas rojas tienen suerte si llegan a la edad adulta, es decir, si nacen machos. El género es un tema bastante candente entre la colonia de hormigas. Mientras que las hormigas hembras hacen todo el trabajo incluida en la caza, la búsqueda de alimento y el cuidado de sus crías, todo lo que hacen los machos es comer, aparearse y defecar. Suena como alguien que conoces, ¿no? La única razón por la que las hembras los mantienen es porque no pueden reproducirse sin ellos. Pero esto presenta un problema. Tener demasiados hombres alrededor es un desperdicio de recursos y significa que solo hay más bocas perezosas e inútiles que alimentar. Para tratar de mantenerse al tanto de las cosas, las trabajadoras no dudarán en matar a cualquier tipo que encuentren a la vista. Y esto es algo aleatorio. Las hormigas hembras obreras a menudo se embarcan en un sacrificio sistemático de todos los machos durante la etapa larvaria. Pero esto pone a las hormigas hembras en desacuerdo con la reina, porque la especie inevitablemente se extinguirá sin los machos alrededor. Para tratar de mantener un buen equilibrio, la reina abrumará a la colonia con huevos masculinos, mientras que las trabajadoras continúan su alboroto asesino. Con el tiempo, las hembras se cansan y algunos machos afortunados llegan a la edad adulta. Quizás estas hormigas feministas radicales han ido demasiado lejos. Pandas gigantes ¿Alguna vez has sentido que tus padres favorecen a tus hermanos antes que a ti? Bueno, alégrate de no haber nacido como un panda gigante. Estas criaturas son famosas por sus lindas ternuras, pero también son algunos de los peores padres del reino animal. Cuando nacen, los cachorros son bastante indefensos. Son ciegos, sin pelo, pesan entre 85 y 140 gramos y son aproximadamente una parte de 900 del tamaño de sus madres. Las mamás pandas suelen tener gemelos, pero hay un pequeño problema. Casi nunca cuidará más de un cachorro. En cambio, la madre elegiría al más débil de los hermanos y comenzará a ignorarlo a favor del hermano más fuerte. Por supuesto, sin el amor y la protección de su madre es casi seguro que el cachorro más débil muera. Hay un par de posibles razones por las que los pandas adoptan la mentalidad de supervivencia del más apto. Primero, su dieta. Dado que el bambú es notoriamente bajo en nutrientes, es casi imposible que una madre produzca suficiente leche para alimentar a dos cachorros. Además, las mamás pandas deben mantener a su bebé pegado a su cuerpo para mantener el calor de su cuerpo y deben sostenerlo cerca de su pecho para amamantar. Debido a que mamá tiene que hacer básicamente todo por su bebé, simplemente no tienen los recursos para dividir esa atención en ambos sentidos, por lo que toma la difícil decisión de abandonar a un cachorro para aumentar la posibilidad de supervivencia del otro. Afortunadamente, sin embargo, los cachorros abandonados en zoológicos todavía son cuidados, ya que los cuidadores del zoológico no tienen que preocuparse por la producción limitada de leche. Parece que el favoritismo es el fuerte de un panda gigante. Dragones de cómodo Los dragones de cómodo pueden alcanzar hasta 3 metros de largo y pesar más de 136 kilogramos, convirtiéndonos en los lagartos más pesados de la tierra. Cuando una hembra está lista para aparearse, desprende un olor en sus heces para que los machos la sigan. Una vez que un macho localiza a la hembra, le rasca la espalda y le lame el cuerpo, y si ella devuelve el gesto, se aparean. Luego las hembras preñadas ponen unos 30 huevos, que entierran en la tierra hasta que eclosionan 8 meses después. Mientras los huevos se incuban en el nido, la hembra puede acostarse en el nido para protegerlos, pero no existe absolutamente ninguna evidencia de cuidado parental para los cómodos recién nacidos. Las crías diminutas son particularmente vulnerables durante las primeras etapas de vida. Después de que nacen, los bebés a menudo se apresuran a trepar al árbol más cercano por su seguridad. Solo los más fuertes lo lograrán, mientras que los más débiles a menudo son víctimas de depredadores, incluso otros dragones adultos de cómodo. Debido a que los dragones de cómodo tienen cromosomas sexuales masculinos y femeninos, las mujeres pueden reproducirse asexualmente a través de un proceso llamado partenogénesis, pero este proceso tiene un inconveniente importante. Solo produce machos, y debido a que la partenogénesis no es el método de reproducción preferido de cómodo, si no hay machos reproductores cuando una madre cómodo está en celo, a veces se apareará con sus propios hijos. Vaya, estos grandes lagartos deben estar cargando con un trauma infantil bastante grande. Si tuvieras que reencarnar como uno de estos animales desde el nacimiento, ¿cuál elegirías? Déjame saber abajo en los comentarios, y comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video, y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. Gracias por ver el video.